Recuerdo los momentos que tú y yo pasamos juntos Cuando del brazo te llevaba y mil cariños te daba ¿Cómo podría aparatar de mi mente esa mirada? Que me decía enamorada, soy la más feliz del mundo Te pienso a cada instante, no sabes cuánto te extraño Este vacío se ha convertido en un calvario Donde pago la pena de no tenerte a mi lado La corona de espinas que me tiene el corazón atado No quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor Mi felicidad se la llevo tu adiós Me acostumbré a ti, a tus ojos y a tu voz Ya nunca en mi jardín renacera la flor del amor